Bueno, muy buenas noches para todos. Sabemos que vamos culminando con estas sesiones académicas tan importantes en los espacios que nos da la AMSI para toda la ciencia de la rehabilitación. Y hoy es también un día de cierre culminando con un tema tan especial como lo es la rehabilitación integral en la UCI. Me presento, soy Jorge Enrique Moreno Collazos, fisioterapeuta especialista en rehabilitación cardíaca y pulmonar, una maestra en ciencias de la actividad física y deporte, un doctorado en fisioterapia, actualmente el decano de la Facultad de Ciencias del Movimiento de la FUS, la presidencia de ASCOFAFI. Agradezco la invitación a Gladys Canchila de poder promover también estos espacios tan importantes porque lo necesita un país que soñamos en seguir creciendo en la atención de los usuarios de la unidad ecointensiva. Por tanto, me permito el día de hoy poder avanzar en este tercer día de paneles y de talleres hacia la rehabilitación integral en la UCI. En la noche de hoy, entonces, tendremos la participación de varios de nuestros panelistas y me encuentro también en compañía de nuestro compañero y colega Andrés Enríquez, a quien le cedo la palabra para que realice su presentación y al igual presente nuestros compañeros del día de hoy. Gracias, profesor Jorge. Bueno, primero agradecerle a los organizadores, a la Profe Gladys, al profesor Néstor, por este espacio que nos permite actualizarnos y aclarar dudas en un grupo, de múltiples profesionales que estamos incluidos a cargo de la rehabilitación. Hoy, pues, es el último día y esperamos que para todos sea muy provechoso este tiempo que distribuyen ustedes. Mi nombre es Mauricio Enrique, soy fisioterapeuta y cuento con un diplomado en coagio intensivo y actualmente me desempeño en la unidad de coagio intensivo de la clínica Geomedical y la clínica Simalí en la región de la Orinoquía en la ciudad de Yopal, Casanare. Hoy me complace el honor de tener a tres grandes exponentes del área de la rehabilitación. Tenemos el gusto del profesor Mauricio Sinfuentes, él es terapeuta respiratorio, cuenta con, es una especialidad en coagio intensivo, así mismo con un diplomado. Él es docente del área en práctica del Hospital Alma Mater de Antioquia y da cátedra en la institución Visión de las Américas. Asimismo, le acompaña a él la terapeuta respiratoria Laura Esperanza Manrique, pues ella es especialista en rehabilitación cardiopulmonar y es coordinadora de la especialidad en rehabilitación de la institución universitaria Visión de las Américas. Ellos van a dar la primera conferencia el día de hoy y después nos acompañará la fonaudióloga Angélica María Elizarazo. Ella cuenta con una especialidad en investigación, una especialidad en rehabilitación en discapacidad de la comunidad de la comunicación infantil, cuenta con un diplomado certificado en alteraciones de la ilusión, es miembro del Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos y de la Sociedad Latinoamericana de Disfagia. A continuación, el orden que tendremos el día de hoy, el primer tema lo harán los terapeutas, Mauricio y Laura, y seguido nos acompañará la fonaudióloga Angélica Elizarazo. Le doy el paso para la charla del profesor Mauricio junto con la profesora Laura, que nos acompañará con el tema de desafíos y futuro de la rehabilitación pulmar en el paciente crítico. Le cedo la charla, profe, y pues estaremos moderando si hay alguna pregunta, se responderá pues al final del conversatorio. Ok, muy buenas noches para todos. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Medicina Crítica y Cuervo Intensivo, Gladys Canchila, a Jorge Moreno, a Mauricio Enríquez y a mi compañera Laura, y éxitos para todos, incluido a la conferencista que va después de nosotros. Bueno, inicialmente vamos a comenzar con el desafío y el futuro de la rehabilitación pulmonar en el paciente crítico. Me informan si están viendo adecuadamente la presentación. Sí, la vemos bien, lo escuchamos bien. Ok. Me paso. No estoy pasando, la vemos. Si quiere, de la parte inferior izquierda, pasa el cursor por ahí, deben estar las flechas para pasar. Ahí, al otro lado. Listo. Listo. Entonces, muchas gracias. Entonces, lo que vamos a mirar hoy es, primero, un resumen de la excelente semana que vimos, que escuchamos, que compartimos diferentes actores involucrados en la rehabilitación del paciente crítico. Vamos a iniciar con un contexto del manejo tradicional de la ventilación mecánica en UCI, las complicaciones de acción-reposo en el paciente en UCI, la responsabilidad del grupo interdisciplinario, y mi compañera Laura ya va a mirar exactamente cómo es toda la parte de la propuesta del desafío de la rehabilitación pulmonar. Inicialmente, basado en un estudio que saca el doctor Bisset, vemos que la ventilación mecánica invasiva es una intervención esencial que salva vidas, pero a su vez conduce a un deterioro progresivo de la fuerza de resistencia a los músculos respiratorios. Generalmente, en esos pacientes mecánicamente ventilados, la disfunción diafragmática se asocia a donde esté difícil y prolongado. Es por eso que nosotros tenemos que mirar la forma adecuada y el momento adecuado de comenzar a rehabilitar a un paciente. Y ahorita vamos a hacer la primera pregunta para que sea algo más como de autocuestionamiento. La atrofia diafragmática ocurre rápidamente y es detectable en los pacientes después de 18 a 69 horas. Generalmente, la literatura lo revisa así, pero nosotros estamos viendo que el deterioro depende muchas veces de los modos de la ventilación mecánica y de la forma adecuada o inadecuada que estamos colocándola o prefijando los parámetros. La atrofia tiende a ser peor en los pacientes ventilados con modos controlados versus en modo espontáneo y parece estar relacionado con el esfuerzo inspiratorio del paciente mientras depende del ventilador. Entonces, yo quiero hacerles una pregunta para que ustedes mismos la respondan y es ¿en qué momento estamos hablando de la rehabilitación del paciente en UCI? En este momento conectado a ventilación mecánica, ¿cuándo creen ustedes que es propicio, ideal, óptimo hacer la rehabilitación pulmonar en los pacientes? La rehabilitación pulmonar en los pacientes se debe comenzar inmediatamente si intubó el paciente. Cuando nosotros estábamos en clase nos enseñaban la intubación de la vía aérea, generalmente nos decían que la extubación de los pacientes se tenía que pensar inmediatamente si intubara al paciente. Asimismo, la rehabilitación pulmonar comienza en el momento de la intubación. ¿Cómo comienza esa rehabilitación? Prefijando adecuadamente los parámetros ventilatorios, evitando las asincronías, optimizando la parte hemodinámica, optimizando la parte calórico-proteica del paciente, mirando todo lo que nos va a generar el paciente, optimización de su ser, de su cuerpo y la recuperación de la patología potencialmente irreversible que es la que está en tratamiento en las unidades de cabo intensivo. Cuando nosotros nos sometemos a un paciente a ventilación mecánica, generalmente vemos una disminución de la fibra muscular, de la miocina, esto nos va a generar una atrofia, esa atrofia nos va a generar una disminución de la masa ósea también al mismo tiempo que nos va a generar ulceras por presión, contractura articular de los miembros inferiores, de los miembros superiores y sobre todo la incapacidad de la respiración espontánea porque el paciente muy posiblemente va a estar en el modo controlado de los primeros horas o los primeros uno o dos días de haber comenzado la ventilación mecánica. Después se asocian aspectos relevantes como la disfunción renal, las afectaciones severas cardiorespiratorias y las alteraciones psicológicas y cognitivas. Como esta jornada tiene que ver exactamente con todo lo que es la transversalidad de los sistemas desde la parte respiratoria o la salud mental del paciente, entonces por eso es importante tener en cuenta o involucrar las alteraciones psicológicas y cognitivas del paciente. Cuando nosotros hablamos de la rehabilitación no podemos dejar las enseñanzas que nos deja el COVID y en este estudio que publica el doctor Jorge Mauricio Tolosa Cubillos, es una revisión clínica donde él propone un protocolo de rehabilitación. Esta fue publicada en 2020. Nos hace una propuesta muy interesante sobre un poco la revisión y el repaso de lo que nosotros tenemos como teoría básica y es de que nosotros tenemos que tener una función cardíaca de hemodinamia óptima, una mecánica respiratoria basada en los gases y en el monitoreo que nos genera la ventilación mecánica con los diferentes equipos ventilatorios, la dinamometría en miembros superiores y la fuerza muscular evaluada con el pin y el pin. Esto es para generar unos estándares y así poder generar un adecuado programa de rehabilitación pulmonar para generar una prescripción de la actividad y medir los resultados en el paciente que es que está conectada a ventilación mecánica, que está sedado, que está relajado y que necesitamos un grupo que trabaje en sinergia para favorecer los objetivos positivos para el bien del paciente. Se ha hablado mucho esta semana acerca de la movilidad precoz. Me uno a la moción de que debería ser la movilización óptima o la movilización en el tiempo adecuado que lo mencionábamos el martes y el miércoles, que es un paso clave hacia la recuperación. Vuelvo y hago la pregunta, ¿cuándo se debe comenzar la rehabilitación en el paciente ventilado? En el momento mismo en que el paciente se intuba, en el momento mismo en que el paciente se está conectado a un ventilador mecánico con la óptima parametrización de todo el modo ventilatorio y todo lo que le pueda generar al paciente esa tranquilidad y ese reposo porque el paciente está ventilado artificialmente con presión positiva, el paciente no está haciendo ningún esfuerzo y eso de todas maneras me está generando una alteración de las fibras musculares y que nosotros tenemos que tener en cuenta todo lo que es la recuperación y minimización de los efectos negativos que me van a generar toda la parte de la ventilación mecánica. Nosotros tenemos que dejar en claro que nada en medicina es una receta de cocina, que todo tiene que ser completamente individualizado según las necesidades del paciente y tenemos que promover la movilidad tanto de miembros superiores, de miembros inferiores y de miembros respiratorios, de músculos respiratorios. Entonces la rehabilitación pulmonar es un conjunto de intervenciones destinadas a optimizar el estacionamiento, resumir la discapacidad en pacientes con problemas de salud y con una interacción con el entorno que requiere profesionales con habilidades especializadas y conocimientos distintos para evaluar déficits específicos. Entonces esta propuesta que es muy interesante del doctor Tolosa, que incluyen que es el grupo indisciplinario de desarrollo un papel fundamental en la restauración de la función y la limitación de la discapacidad del paciente observado durante la pandemia, pero que es aplicable completamente a todos los pacientes que están mecánicamente ventilados o que no están ventilados, pero que por su condición no pueden interactuar adecuadamente con su sistema funcional. Las intervenciones tanto de los grupos de rehabilitación generalmente como la rehabilitación pulmonar brindan unas herramientas en dos meses o años posteriores a la pandemia o aplicado también a las cicatrices, huellas, secuelas que puede dejar las otras patologías que producto de la misma enfermedad o producto de la intervención invasiva con ventilación mecánica y el buen o mal manejo que se le hizo dentro de la unidad ecuada intensiva. Entonces el doctor Jorge Mauricio Tolosa incluye un grupo de profesionales como un grupo óptimo dentro del grupo de rehabilitación pulmonar, donde tenemos a la cabeza el intensivista, el fisiata que estaría mirando y monitoreando muy bien todas las métricas para hacerlo junto con el terapeuta respiratorio, la enfermería, fisioterapia, nutricionista, salud ocupacional, psiquiatra, psicólogo, trabajo social y farmacología. Este sería un grupo óptimo, pero aquí no descartamos otros profesionales de la salud que quieran integrarse, cuidados paliativos, manejo del dolor, otras terapias que el paciente pueda requerir. Cuando nosotros hablamos del manejo de la terapia respiratoria, de la fisioterapia, que desafortunadamente hemos tenido a nivel profesional grandes roces, que es porque creemos que se están invadiendo muchos espacios, tenemos que mirar menos egos y más efectividad, porque de todos tenemos que aprender, de todos tenemos nosotros que mirar la posibilidad y la capacidad del criterio ético, la ética, la facilidad de discusión, pero la garantía del consenso, no para sacarnos el punto nosotros, no para pasar por encima de nadie, sino que lo que nosotros queremos es llegar a un éxito con el paciente, sin desvincular a la familia. Entonces, lo que se debe hacer en estos casos de los pacientes es tener un entorno agradable, un entorno sano. Ahorita se están incluyendo muchas terapias, musicoterapia, lectura dentro de las unidades de ecuación intensiva, flexibilización de los horarios, entrada de la red de apoyo social y familiar. Y para eso también es importante estudiar, profundizar, leer, sacar guías, protocolos, y sobre todo hacer investigaciones inter o multidisciplinarias, no solamente de la terapia respiratoria, de enfermería, de fisiatría, sino que todos los actores importantísimos que están descritos en esta diapositiva sean los aportantes desde su saber específico y sobre todo desde su evidencia clínica para favorecer que el paciente sea el gran ganador, el gran abanderado de lo que nosotros sabemos, porque el éxito no se mide en que gano más o que hago más ponencias o que salgo al exterior o que tengo mejor cargo, sino el reconocimiento es el éxito en la funcionalidad del paciente y sobre todo que el paciente sea un paciente que se pueda insertar socialmente y sobre todo laboralmente. Acá le doy paso a mi compañera Laura, que gracias a ella hicimos esta sinergia y esta presentación para que hablemos de cuáles son las estrategias básicas del acondicionamiento respiratorio en el paciente crítico. Laura, adelante. Buenas noches a todos. Buenas noches a la profesora Lai Canchila por la invitación. Y nos hemos hecho una pregunta de cuáles son las estrategias básicas del acondicionamiento respiratorio en el paciente crítico. ¿Qué estrategias debemos tener en los protocolos de rehabilitación pulmonar en las unidades de cuidado del testigo? Y es que bien sabemos que después de las 18, las 24 horas de haber estado el paciente en ventilación mecánica, en movilización prolongada, hay una alteración de la función motora y hay una atrofia de las fibras musculares, tanto tipo 1 como tipo 2, las cuales nos dicen que debemos iniciar con dispositivos y el ajuste de la sensibilidad en la ventilación mecánica. Además, nos dicen que la resistencia y la fuerza muscular respiratoria se debe considerar como un producto fundamental para el destete de la ventilación mecánica y el entrenamiento muscular inspiratorio debe ser una estrategia importantísima en la aplicación en los casos que así lo requieran. Se habla de que también, que cuando los pacientes hacen un programa de rehabilitación, entrenamiento de músculos inspiratorios y respiratorios, dicen que hay mejoría en estos pacientes reduciendo la ventilación mecánica invasiva. y esto nos dice que en el IMT generalmente nos va a proporcionar una resistencia entre 9 y 41 centímetros de agua. El IMT con una intensidad en el, al menos al 30% de la PIMAS con una serie de 6 repeticiones y que los pacientes ventilados, la PIMAS está entre 30 a 35 centímetros de agua y recomiendan utilizar en una intensidad de 9 a 15 centímetros de agua para poder mejorar al paciente. El entrenamiento muscular inspiratorio es importante considerarlo que este no conlleva a cambios en el porcentaje de las fibras tipo 1 y 2 pero permite que el músculo sea capaz de mejorar su fuerza y resistencia. Entonces, en el protocolo de rehabilitación pulmonar debemos iniciar el IMT o 3-GO con una intensidad menos del 50% de la PIMAS en una serie de 6 repeticiones o respiraciones y que con una intensidad de 9 a 15 centímetros de agua. Profe Mauricio, ¿me puedes pasar la diapositiva? Aquí encontramos los valores de referencia de la evaluación de fuerza muscular de la PIMAS y la PIMAS Estos son pacientes estos valores son pacientes normales en el PIMAS y la PIMAS en los pacientes ventilados la PIMAS va a estar entre 30 a 35 o sea, va a estar prácticamente los pacientes van a hacer un descenso casi de la mitad del porcentaje de la PIMAS Siguiente, profe Aquí encontramos las curvas que nos genera la PIMAS y el PIMAS cuando hacemos la valoración en el paciente y este es en un paciente normal en un paciente que no está ventilado pero en el paciente que está ventilado me va a llegar a 30, 35 centímetros de agua no me va a llegar hasta 100, hasta 95 de presión inspiratoria máxima entonces el descenso de las o sea, el descenso es por la misma atrofia muscular que se tiene en los pacientes en el músculo respiratorio Continúa, profe ¿Y qué nos dicen en los artículos que debemos seleccionar los pacientes para tener para seleccionar los pacientes para poder colocarle el IMT en los pacientes en UCI? Y deben ser pacientes que deben ser dependientes del ventilado o recientemente respetados y dependientes del ventilador deben ser alertas, pacientes alertas y cooperativos con una presión al final de la expiración menor de 10 centímetros de agua una fracción inspirada de oxígeno menor del 60% una frecuencia respiratoria menor de 25 respiraciones por minuto y deben ser capaces de realizar respiraciones espontáneas en el ventilador o sea que los pacientes los debemos tener en un modo asistido o en modos presión soporte que deben estar recientemente descritados de la ventilación de la ventilación invasiva y deben ser también pacientes que deben estar alertas y cooperativos y es que hay a veces que cuando nosotros destetamos un paciente de una ventilación mecánica hay a veces los pacientes nos tienden a seguir adormecidos a no estar cooperativos a no estar alertas y deben ser capaces de hacer sello alrededor de la hoquilla y hay algunos pacientes que no hacen sello o deben tener trastomía y deben tener una fracción inspirada menor del 60% y una frecuencia respiratoria del 25% y es que hay pacientes que cuando nosotros los destetamos de la ventilación invasiva los manejamos a cánula nasale de alto flujo o a ventilación mecánica no invasiva entonces esos pacientes requieren un poquito más de FIO2 entonces ¿qué dice en la literatura? dice que debemos considerar el entrenamiento de los músculos inspiratorios en pacientes ventilados invasivamente mayor a 7 días pero entonces hago una pequeña reflexión y es que si yo tengo un paciente que ya llevo entre 18 y 24 horas de inmovilización prolongada y que se empieza a hacer atrofia muscular atrofia de las fibras musculares entonces no esperar a que cumplamos los 7 días es empezar a arrancar un poquito menos por ahí entre el tercero cuarto día cuando hemodinámicamente el paciente ya esté estable y cuando ya el paciente esté asistiendo condenado y le traigo a colación un artículo pero traigo un caso que efectuó en un X hospital de Bogotá de un paciente de 50 años que tuvimos y que lo estudiamos dos veces a este paciente este paciente la primera vez se le hizo todas las pruebas de estete ventilatorio pasó todas el índice de TOBI entre 30 35 estaba haciendo frecuencia respiratoria de 18 hacía buenos volúmenes corrientes entonces y corcoreo positiva entonces el paciente pues llegamos a decir desde que estuviémoslo lo estuviamos estuviamos al paciente el paciente a los 5 minutos pues no sorpresa empieza con un trabajo respiratorio el cual con el intensivista decidimos ventilar decidimos colocarle soporte de ventilación mecánica no invasiva pero el paciente a las 2 horas vuelve y se falla ventilatoria tocó volverlo a entubar y entonces decidimos dejarlo otros días más en ventilación mecánica invasiva y volverlo a estuvar volverle a hacer todas las pruebas y con una PAPI en 300 350 que no requería FIDO2 alta sino FIDO2 de 30% 35 y siempre PAPI 300 350 entonces decidimos volverlo a estuvar pero volvió y falló el paciente entonces llegamos en una conclusión nos reunimos con fisioterapia con el intensivista y con nutrición y empezamos a mirar que el paciente empezamos a mirar y a colocar hacerle dinamometría cuando el paciente ya estaba alerta y cooperativo y le hicimos la dinamometría al paciente y el paciente oh sorpresa no me llegaba ni siquiera al percentil 10 o sea el percentil de él estaba tan bajito tanto en mano derecha como en mano izquierda y entonces el doctor dijo él está haciendo fatiga muscular él está haciendo desgaste de las fibras entonces que decidimos y con 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 el doctor hablar con la nutricionista lo pesamos lo lo paramos al paciente para pesarlo en la báscula yo sorpresa había bajado 20 kilos después después de haber ingresado de a la UCI con un con un peso diferente y entonces dijimos aquí lo que toca es alimentar al paciente hablamos con la nutricionista la nutricionista tuvo un largo trabajo y era hacer una fórmula magistral para poder nutrir a este paciente y llegar a este paciente con el peso que había llegado a la unidad de cuidados intensivos con fisioterapia ¿qué hicimos? con fisioterapia era hacerle ejercicios con terabás ejercicios con hangry y ejercicios con cicloergómetro en los músculos inferiores ¿por qué? porque las ciudades musculares estaban tan atrofiadas y empezarle a trabajar para llevarlo a un percentil 70 en dinamometría y encontramos este estudio de este año que habla sobre la evaluación de la fuerza muscular por dinamometría de presión manual en las unidades de cuidado intensivo una revisión de literatura en el cual habla sobre el estudio observacional prospectivo de corte transversal con 15 sujetos donde asociaron la fuerza de presión manual con los índices predictores de destete de la ventilación mecánica y extubación y correlacionaron positivamente entre la eficiencia del dinamometro versus los índices P01 y presión inspiratoria máxima los cuales fueron utilizados con el fin de predecir un destete efectivo cuando llegamos al percentil 70 porque el doctor quería colocarle tracheostomía y me dijo si en esta tercera no funciona le colocamos tracheostomía el paciente le retiramos la ventilación mecánica el paciente recuperó ¿por qué? porque en conjunto con fisioterapia con nutrición con el médico con enfermería llevamos a un paciente a mejorar a mejorar toda su fuerza muscular ya que no requiriera una tracheostomía en este paciente continuo el profesor aquí le traemos la tabla la tabla que nosotros utilizábamos en ese momento la traba la propuesta por Schusser y colaboradores el paciente cuando me hizo esas fallas de ventilatoria pues no me llegaba ni siquiera al presentir 10 y era un paciente de 50 años y no me llegaba sino a 20 25 de la presión de empuñadura del paciente entonces que dijo Schusser y colaboradores llegó y dice con una muestra que hizo en un artículo una muestra de 3.500 adultos en ambos esos indicó que la fuerza de agarre de mano es mayor al incrementar el índice de masa corporal en todas las categorías de edad y que en especial en hombres cuando llegan a un índice de masa corporal de 24 resultado similar a lo encontrado por lo que se ha demostrado que los sujetos de bajo peso en índice de masa corporal menor de 18.5 kilogramos tenían valores de la de la fuerza de empuñadura significativamente más bajos y demostramos ese día se demostró que verdaderamente el dinamómetro que ese aparático funciona en el estete ventilatorio y que debemos utilizarlo en todas las unidades de cuidados intensivos si no tenemos un ecocardiograma una persona entrenada en ecocardiograma tras diaplasmática entonces y a veces en las instituciones el ecógrafo no está en todas las unidades de cuidados intensivos a veces hay un ecógrafo para toda una clínica todo un hospital entonces pues el dinamómetro que es algo más barato algo más 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 allegado al bolsillo de las de las instituciones debe tener un dinamómetro en las unidades de cuidados intensivos por otra cosa debemos hablar sobre también los efectos de rehabilitación pulmonar y es que nos dicen que los pacientes en estado crítico necesitan un solo tratamiento adecuado para la resolución de su enfermedad de base sino también en una intervención en la rehabilitación pulmonar intrínsecamente muscular que permita una recuperación parcial o total de las complicaciones en la estancia en las unidades de cuidado intensivo continúe profesor y en otro de los artículos de entrenamiento de músculo respiratorio nos habla también el doctor vice y colaboradores que aunque el responsable de la terapia respiratoria en las unidades de cuidado intensivo iniciaran y realizaran la terapia de rehabilitación intensiva nos demuestra que para la terapia de rehabilitación intensiva sea exitosa verdaderamente requerimos un enfoque verdaderamente multidisciplinario o sea como decía el profesor debemos tener médicos nutricionistas fonodiólogas fisioterapia terapia respiratoria y especialmente yo digo y le digo a todos a los presidentes de las asociaciones de la asociación de fisioterapia y la asociación del colegio colombiano de terapia respiratoria debemos pensar que las unidades de cuidado intensivo debe haber por lo menos dos rehabilitadoras cardiopulmonares porque deben ser líderes en las unidades de cuidado intensivo porque primordialmente el paciente se necesita rehabilitar desde que inicia a las unidades de cuidado intensivo continuando cuando ya los pacientes están estudiados y que continúan en las unidades de cuidado intensivo necesitamos continuar con ese entrenamiento de músculos respiratorios y es enseñándole las técnicas de reeducación respiratoria como los labios como labios froncidos como respiración costalidad dramática como continuar con el IMT3 con el incentivo respiratorio haciendo un entrenamiento dos veces al día con una redacción de 10 a 15 minutos por sesión con una intensidad del 30% o 50% de la presión inspiratoria respiratoria para poder ahorrar energéticamente y maximizar el uso del diafragma y por último tenemos nuestro desafío y el desafío de nosotros es que debemos actualizarnos académicamente permanentemente el grupo interdisciplinario en rehabilitación cardiorespiratoria debemos establecer protocolos y guías respetando la intervención interdisciplinaria e incentivando la investigación debemos valorar constantemente la evolución de la fuerza muscular del paciente crítico de manera individual no es que nos llegue a pasar lo que me pasó a mí en X hospital de estar de haber fallado dos veces una instrucción ¿por qué? porque es que el dinamómetro estaba en consulta externa no 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 hacíamos esa valoración de la fuerza en estos pacientes y en estos pacientes ventilados que están ya colaborados debemos medírsela para mirar si retrasamos un poquito la instrucción y más bien empezamos a mejorar fuerza primeramente la fuerza muscular para poderlo llevar a una instrucción realizar seguimiento posterior a la salida de UCI a cada paciente y es que aquí también lo hablo en varios hospitales es de que a veces nosotros nos olvidamos los que estamos en unidades de cuidado intensivo nos olvidamos de que el paciente lo vamos y lo entregamos a la hospitalización y ya hasta ahí llegó el trabajo que nosotros hicimos todo ese trabajo que hicimos en la unidad de cuidado antes y allá en hospitalización pueden que lo vean pueden que no lo vean y allá a veces que no los ven a veces en enfermería solamente va solamente a colocarle los medicamentos nutrición pues que que esté comiendo bien pero el familiar hay que hablar con el familiar para que él continúe con los ejercicios respiratorios con los ejercicios de movilización con los ejercicios de fuerza muscular ¿por qué? porque el paciente puede volver y reingresarnos a las unidades de cuidado antes y o puede llegar a veces tres a cuatro días volver a ingresar y nos puede empeorar más el caso hasta aquí muchísimas gracias gracias a la profesora Gladys Cachila por esta invitación y al profesor Jorge Moreno bueno muchas gracias a nuestros panelistas en esta primera intervención ya daremos parte de las preguntas que nos están haciendo en el chat de esta primera sesión de rehabilitación pulmonar Mauricio a quien tenemos ahora como experto invitado para este taller sobre rehabilitación integral profe pues primero agradecerle también al profe Mauricio y a la profe Laura por su participación excelente charla a continuación nos acompaña la fonaudióloga Angélica Liz Arason ella nos va a acompañar con el tema eficacia del screening de disfagia post-extubación en UCI cuál es su valor agregado profesora es un placer tenerla aquí acompañándonos a nosotros y le damos paso para que continúe con su charla muchas gracias muchas gracias Mauricio agradecerle a la AMSI por este espacio para precisamente seguir fortaleciendo la importancia del trabajo interdisciplinar y la unión de todas estas profesiones en el marco del cuidado crítico de nuestra población bueno todos hemos estado escuchando a lo largo de estos dos días la importancia precisamente de la valoración temprana el abordaje preventivo de las personas que tenemos en nuestras unidades de cuidado intensivo precisamente desde fonoaudiología una de las acciones preventivas y uno de los aportes que hacemos desde nuestro quehacer es esos screenings para alteraciones de disfagia post-extubación en UCI y ahí pues el nombre de esta charla que tengo para ustedes identificar en esa medida ese valor agregado que tiene el hacer una valoración temprana esta es la realidad es que todos en este escenario vivimos cierto en cualquier UCI de Colombia monitores pacientes con tubos con ventiladores multisoportados y algo que resaltaba nuestra panelista lo importante de la humanización de los servicios de salud en UCI específicamente los procesos de comunicación tienen también un valor bastante fuerte para evitar delirio como hablaban en la tarde en la noche de ayer todos esos factores de disminución y prevención de procesos de delirio a partir de procesos que faciliten la comunicación del paciente con sus cuidadores y del paciente con sus familiares y al interior del apoyo de los familiares en esos procesos al interior de la unidad como es las propuestas que hace humanización en UCI no solo la comunicación también los procesos de deglución como funciones tomatognáticos toman un valor importante y esta realidad es de nuestras UCI donde tenemos entre según el ministerio ya casi 10 mil 13 mil camas que podemos tener en unidades de cuidado intensivo a lo largo del país o sea es una gran población con la cual va a tener unas implicaciones unas secuelas unas complicaciones que generan pues sus múltiples factores por el paso de la unidad de cuidado intensivo y en la cual muchas veces el 61.9 de esa población tiene ventilación mecánica por ende un tubo orotraqueal que afecta a las estructuras orales y estas ventilaciones mecánicas tienen un promedio de estadía entre 4 5 puntos de acuerdo a la investigación de Pérez donde solamente a las primeras 24 horas o con 4 horas de una intubación yo ya tengo repercusiones estructurales y funcionales ahora nos vayamos lejos y nos comentaban todos nuestros colegas los efectos que puede ser también una reintubación factores que no se escapan de las realidades de las unidades de cuidado intensivo y que elementos como una intubación prolongada una reintubación el llegar a una tracheostomía implican factores que alteran las mecánicas en los procesos tanto comunicativos como denutores de los pacientes este equipo interdisciplinar que lo ideal y como lo manifestaban hace un momento estemos todos presentes hay unidades en las que desafortunadamente no está todo el equipo interdisciplinar y deben desarrollar o tener herramientas para poderse guiar o facilitar algunos procesos de atención preventiva pero pues como conocemos el intensivista enfermería auxiliares terapia respiratoria y fisioterapeuta son como el pool más fuerte que siempre hay en las unidades de cuidado intensivo y que con audiología ocupacional nutrición soporte psicología son presentes en algunas unidades muchas veces más en en capitales que en regiones intermedias pero que gracias a a los procesos que hace AMSIN de precisamente mostrar las necesidades de esos procesos interdisciplinares se van creando esas necesidades y hacia allá pues también están estos este valor agregado y estos impactos que se necesitan ir haciendo de ese recurso humano necesario en unidades de cuidado intensivo para favorecer la mejor calidad de vida de nuestros usuarios ¿qué implica tener una intubación orotraqueal? hay gran cuatro lo agrupa en cuatro grandes momentos y después obviamente el compromiso salud y calidad de vida de una persona que tiene un tubo intraoral que le genera un compromiso respiratorio de oxigenación y que pone pues a su salud en riesgo con audiológicamente tenemos un gran compromiso en estructuras orofaringias y un compromiso en algo que se denominan funciones estomatognáticas estos compromisos pueden ir desde lo más leve hasta lo más severo va a depender de múltiples factores edad etiología el hecho de tener una intubación o una reintubación el número de días de intubación lo fácil o difícil que fue el acceso a vía aérea hay múltiples factores que pueden hacer unas implicaciones importantes dentro de este proceso en los compromisos de estructuras orofaringeas vamos a tener aspectos desde pues la entrada desde la misma cavidad oral vamos a tener compromisos que muchas veces se ven presentes y son las laceraciones el edema que se puede generar en labios en paladar rosaduras estas rosaduras pueden excavarse y sean mucho más grandes entonces este compromiso en la cavidad oral en la cavidad faringea porque es que vamos a tener estructuras que hacen contacto con la cavidad posterior de faringe y de laringe obviamente porque estamos entrando a un componente de acceso a la tráquea y donde tenemos estructuras como la epiglotis y los pliegues vocales como estructuras fundamentales de esta entrada de esa vía aérea entonces el hecho por la necesidad de tener la intubación orotraqueal van a tener que pasar por este sector y van a afectarse estructuralmente en diversas severidades generando pues desde traumas dentualveolares traumas de cartílagos laringios y traumas de tejido blando a lo largo de todo este espacio orofaringeo esas implicaciones y yo creo que para muchos estas escenas no son extrañas de estas lesiones en tejidos blandos que van desde laceraciones hasta zona de isquemias cierto a nivel de lengua lesiones unilaterales bilaterales del nervio recurrente del hipogloso dada por la presión que se tiene sobre el nervio la evidencia la evidencia siempre nos ha ido ya documentando y ha sido cada vez más fuerte la documentación frente a este tipo de alteraciones e implicaciones a lo largo de una intubación el 97% de las intubaciones prolongadas en teniendo prolongada por igual o mayor a 48 horas ya nos provocan algún tipo de lesión laringe edema laringe parálisis de pliegue vocal unilateral bilateral dislocación o subluxación de aritenoides estenosis ulceraciones granulomas que todas pueden estar a veces en conjunto o aisladas en un usuario y estas alteraciones van a tener compromisos en esas funciones que vamos a ver más adelante en esa medida la mayoría en 49% de la población manifiesta y en esta investigación les hacían una encuesta de cómo era su voz o cómo sentían su voz después de la extubación y veíamos que en el 49% de la población sus disfonías permanecían o eran persistentes posteriores a 7 días de una extubación entonces como podemos tener disfonías muy severas asociadas a parálisis de pliegue vocal podemos tener disfonías asociadas a un edema que nos van a mostrar unas implicaciones muy diferentes el hecho de las parálisis de pliegue vocal donde de acuerdo a Bellinger del 4 al 7.5 se pueden presentar parálisis de pliegue vocal unilateral y del 9 al 25% se pueden presentar parálisis de pliegue vocal bilaterales esto se da precisamente por algo inherente al mismo proceso la solo presión del manguito del tubo traqueal sobre la lámina precisamente de la musculatura tiroidea hace presión capilar esta presión capilar hace que se comprometa la vascularización y genera una disfunción del nervio larigio recorrente entonces es algo inherente al mismo procedimiento entonces como vemos estas implicaciones van siempre a estar presentes y hace necesario el hacer una prevención dentro del proceso apoyándonos con terapia ocupacional posicionando o soportando los tubos minimizando la movilización de tubos dentro de la tráquea haciendo manejos correctivos de la presión del balón hay muchas estrategias que nos pueden llevar a ir minimizando y previniendo muchos de los factores que nos generan compromisos a este nivel pero no solamente lo estructural estas estructuras llevan consigo precisamente tener compromisos en las funciones estomatognáticas funciones estomatognáticas específicamente respiración deglución y habla habla entendida desde la articulación y desde los procesos de fonación que son los más afectados cuando vemos alteraciones de plieges vocales cuando vemos estas extubaciones cuando ya llega el proceso de extubación identificamos que precisamente no hay una eficacia del flujo aéreo trasglótico esa presión de aire que se necesita para la encrucijadera digestiva es decir para que se haga la apnea de glutoria en esos milisegundos en las que dura este proceso no se dan entonces al no tener presión de flujo la sensibilidad los procesos de detección de residuos no se presentan y hay mayor riesgo de aspiraciones silentes el aumento de la presión subglótica el recuperar el mismo reflejo de cierre glótico eficaz al momento de tener algún tipo de entrada de residuo sea saliva o sea alimento la efectividad en la movilidad de los pliegues vocales no se da la movilidad de la misma epiglótica se va a ver comprometida por la prolongada apertura durante la intubación entonces vemos como en esos procesos pues este proceso de deglución que se ve relativamente fácil y que en esta encrucijada aerodigestiva donde precisamente tenemos una duración de un segundo para este proceso pues la incidencia de disfagia post-extubación en la literatura ha tenido una amplia determinación de esas incidencias y vemos que se puede dar entre el 3 hasta el 62% del paciente estubado puede presentar una disfagia de post-extubación lo más delicado y lo más de atención en este proceso es que de esa población el 73% podría tener algo que se denomina aspiración silente que es el paso de contenido a vía aérea sin evidencia de rasgos como la tos el ahogo la cianosis por ese preciso efecto de baja sensibilidad y como mecanismos de esa de esa disfagia es uno la reducción de la sensibilidad laringe ¿sí? el gusto el olfato el tacto todas estas respuestas sensoriales de cavidad oral y laringeas son importantes durante ese segundo en el que deglutimos no es el único mecanismo que se ha identificado como causal de la disfagia post-extubación el trauma arofaringeo y laringeo como les comentaba anteriormente el síndrome de debilidad críden-UCI es otro factor gran de gran importancia en este proceso y aquí es donde todos como equipo transdisciplinar e interdisciplinar el manejo de la UCI tiene relevancia como decía en terapia de fisioterapia es relevante para la recuperación de la musculatura para estas funciones estomatognáticas la encrucijada respiración de eclusión es fundamental y yo necesito tener un buen mecanismo respiratorio donde tengo músculos que me soportan músculos supra-ioideos e infra-ioideos que regulan y me apoyan este proceso pero cuando tengo sarcopenia cuando tengo debilidad adquirida en UCI no se van a dar y va a empezar a crearse una alteración mecánica de esta deglución importante como tal más asociado a lo que son los mecanismos por el compromiso de conciencia paciente que aún todavía no está completamente consciente del proceso de de recuperación y de salida de la sedación pues va a tener un compromiso importante porque no está consciente de lo que siente lo que percibe por propriocepción en los procesos de deglución es otro causal que se encontró en la investigación de Romero es precisamente la presencia de reflujos esofágicos por los procesos de sedación que hacen que la motilidad esofágica pues también se vea afectada en este proceso y de igual manera pues la disincronía entre respirar deglutir que es uno de los mayores factores que afectan o implican una alteración de disfagia post-extubación entonces llegamos al centro de esta charla que es el tema screenings test de cribado tamizajes que son pruebas que puede utilizarse para determinar precozmente una enfermedad en este caso una disfagia post-extubación y que permite conocer la posible prevalencia de esta en cualquier población estos screenings precisamente están diseñados para que cualquier profesional de salud se los aplique e identifique tempranamente la necesidad de una evaluación formal por parte de fonoaudiología para determinar precisamente el acceso a la vía oral entonces en esa medida les presento la propuesta que se hace desde Tauji y colaboradores sobre un screening que es GUS el screening de GUS el Google UPS slowing está diseñado para deglución general para ser usado en urgencias en pisos pero se ha hecho ya un trabajo ardo en diseñar uno específicamente para UCI que tiene diferente que tiene precisamente en cuenta determinantes como el RAS escalas que se manejan en la UCI aquí y ahorita me devuelvo esta propuesta que es una traducción de una primera versión inicial que tiene pues estos dos elementos que se manejan en las unidades de cuidado intensivo de criterios de delirio y agitación en la cual este tipo de screenings facilita a todos los profesionales específicamente al equipo de terapia respiratoria y al médico intensista tomar decisiones frente a la necesidad de poder iniciar o no una vía oral de forma segura un screening es un pasafalla aquí no se hacen procesos de evaluación formal solamente el poder identificar pacientes que están en riesgo de poderse atorar broncoaspirar a la hora del proceso de extubación y parte precisamente de hacer estos procesos en las primeras 24 horas post-extubación hay discrepancias con algunos autores que establecen de hacer evaluaciones formales a partir de las 12 horas post-extubación 24 horas post-extubación el primer propuesta de de gust en UCI hablaba de hacer evaluaciones en las primeras cuatro horas determinando el número del puntaje que tenías en el screening ir alargando de cuatro en cuatro hasta que lograr tener un puntaje que le permitiera pasar a la fase de alimentación para ver cómo le iba ya que estos requieren como dos fases una donde no una fase preliminar donde no hago uso de ingesta de algo y otro o una segunda parte que ya es el test directo de deglución donde precisamente se hace uso del famoso test de agua o el protocolo de Yale que actualmente es el con el que se o se funciona dentro de la dentro del ambiente clínico el protocolo de Yale es un una actualización de 90 de tres onzas o de 90 mililitros de popipo de hace ya 1999 entonces vemos que en estos screenings tienen en cuenta pues el estado de alerta el estado de conciencia si hay o no presencia de estribillo si hay tos si con la misma saliva y eso es uno de los indicadores con los que los cribados o los tamizajes en la unidad nos facilitan entender si esta persona tiene o no tiene una dificultad para deglutir si es capaz de manejar sus propias secreciones si tenemos pacientes que tienen un manejo de acumulación de secreciones o lo que se denomina lago faringio y no lo pueden manejar si no pueden manejar su propia saliva mucho menos un contenido de un bolo alimenticio o un bolo de agua si si hace gorgoteo con la misma saliva o si hace cambios de voz durante la deglución son criterios indirectos deglutorios que nos permiten identificar tempranamente si esta persona va a poder hacer un test de agua o no dependiendo de la suma de estos puntos o sea si logra precisamente cumplir sus seis puntos es procedente hacer la siguiente fase que es el test ya de deglución directa en la que establece cuatro criterios que depende también como del nivel de entrenamiento en la unidad donde estoy comúnmente hacemos solamente el del test de agua antes de entrar a la valoración ya formal con otro tipo de sólidos y líquidos si es claro que si la persona tiene menos de seis puntos ni siquiera pasa a este siguiente nivel entonces como vemos muchos pacientes de nuestras post-extubaciones se pueden quedar solamente en el test indirecto por el compromiso que tienen entonces estos test de screening les favorecen mucho y es pues el grano de arena que ponemos desde fonoaudiología para que todo profesional tenga una herramienta de prevención y de manejo temprano de las alteraciones de deglución ¿sí? Literalmente si tiene de cero a seis puntos en todos los dos test usando las dos partes pues es una disfagia severa con un alto riesgo broncoaspirativo por el cual pues debe referirse a fonoaudiología y estar nada vía oral el mismo protocolo da otras alternativas y otras conductas de recomendación pero como se dan cuenta la mayoría de ellas siempre es referir de forma opcional al fonoaudiólogo si no se tiene claridad del desempeño deglutorio del paciente o se identifican riesgos como tal como se dan cuenta en la medida en que van a aumentar los puntos el riesgo de aspiración va disminuyendo más no está ausente como tal solamente si tiene diez puntos completos tiene un mínimo riesgo o no hay un riesgo aspirativo de ahí para arriba se dan cuenta todos manejan un grado de riesgo aspirativo que en una unidad de cuidado intensivo pues no nos podemos dar el lujo de generar una complicación adicional de una neumonía aspirativa en un paciente que puede emperar su cuadro de salud como les decía esta es un nivel avanzado una versión número dos del del GUS para UCI donde tiene en cuenta estos otros dos factores creando así una puntuación de 10 para esta primera etapa de identificación preliminar como tal tiene que tiene en cuenta el número de horas de intubación la presencia o no de una sonda nasogástrica la cual genera aspectos de propriocepción que interrumpen o afectan la conducta aerodigestiva completa la presencia de estridor dos carras peo ya vuelven a ser los mismos ítems del GUS que les mostré inicialmente y como les decía en esta en la etapa dos habla solamente de la administración de la prueba de agua con los tres centímetros de agua haciendo pruebas a 5 10 20 y 50 mililitros de agua entonces para concluir tres puntos importantes que quiero resaltar y es el tema de prevención la detección temprana de disfagias en UCI después de la extubación pueden prevenir procesos de aspiración neumonías aspirativas reducción de la mortalidad y acortar el intervalo del reinicio de la vía oral que para una rotación cama y una consecución a piso pues es un valor agregado y algo que implica valor en los procesos de atención temprana en UCI la evidencia la evidencia nos ha mostrado que los screening tienen una alta sensibilidad esta de GUS por ejemplo ha mostrado en sus preliminares sensibilidades del 91.7 frente a pruebas estándar de deglución como la biofloroscopia o el FIS una especificidad del 88.9 y valores predictivos de alteraciones de deglución en el 97.1 por ciento lo que nos lleva a que la atención temprana nos lleva a disminuir complicaciones en nuestros pacientes a favorecer funciones del sistema estomatognático como respiración deglución y habla una rehabilitación temprana tiene unos efectos favorables en el egreso es un paciente que puede tener una recuperación una rehabilitación mucho más ágil una recuperación nutricional mucho más favorable que el estar con una sonda nasogástrica dos tres semanas un mes y en la cual si se recupera la vida oral tempranamente va a tener mejores desempeños desde la recuperación de fuerza y de masa corporal y obviamente la calidad de vida impacta significativamente en una en un usuario que lo tengamos con menos aditamentos con menos cables cosas dependientes de máquinas y equipos y que podamos llevarlo a una calidad de vida desde su aspecto de salud mucho más favorable y mucho más avanzado en ese proceso con esto recordarles que pues para que un bote pueda ir hacia adelante necesitamos que cada uno reme a su propia manera hacia adelante y todos así avanzamos todos y logramos que precisamente la atención del paciente en uso sea cada vez mejor muchas gracias gracias a la AMSI por este espacio a Gladys y a mis colaboradores el día de hoy en este panel profangélica un placer haberla escuchado yo ya he tenido el privilegio de escucharla en otros eventos y siempre se aprende cosas nuevas dar espacio al panel de discusión que hemos diseñado a través de unas preguntas un panel de expertos y al final se responderán las preguntas que el público ha realizado a través del chat si le pedimos el favor a Soporte si me puede permitir los permisos para compartir pantalla nuevamente ya ya está list perfecto muchas gracias muy bien entonces llegamos al momento de conocer en esta sesión de panel de expertos agradeciendo la participación de el equipo interdisciplinario que tenemos hoy hemos elaborado algunas preguntas para lo cual pues tendremos en su momento la lectura y también invitamos a las personas que están conectadas a realizar las preguntas en el chat para poder ser escuchados en el día de hoy la primera pregunta a quien dirigimos es a la profesional Laura Manrique sobre cuál es el impacto de la prevención secundaria y terciaria en el manejo actual de la atención de la rehabilitación pulmonar integral centrado en la persona debemos iniciar tempranamente la intervención para mejorar el pronóstico y reducir intervenciones más intensivas en el futuro debemos promover la integración social y laboral la cual es necesario para la prevención terciaria y reducir el aislamiento y mejorar el bienestar general del paciente entonces gracias Laura en la prevención secundaria debemos intervenir lo más pronto posible perfecto continuamos con la segunda pregunta Mauricio para que por favor des lectura a la pregunta y le indiques alguno de nuestros expertos listo profe adelantas la pregunta profe está en la misma listo en esta se la va a erigir a mi tocayo el profe Mauricio dice cuáles son los desafíos de manejo de diana usuario y familia en los ambientes de UCI desde un equipo interdisciplinario y sus dilemas bioéticos en la rehabilitación pulmonar bueno yo creo que es importante recurrir a las bases bioéticas y es los cuatro principios o los cuatro prioridades que es la no maleficiencia la beneficencia la justicia la autonomía la vinculación de la familia adicionalmente para que haya este tipo de enfoque ético y sobre todo favorecer todo lo que nosotros hagamos sea claro desde el punto de vista de trabajar en sinergia como dice el Ministerio de Protección Social en unas vías que sacan desde el 23 trabajar juntos es un imperativo ético del sistema de gestión de servicios de salud y sobre todo que nosotros tenemos que manejar toda la parte del respeto hacia la profesionalización de los otros actores importantes dentro de las unidades de cointensivo a nivel unidad de cuidados especiales hospitalización y sobre todo tener toda la capacidad como lo dije en la ponencia de discutir pero también de llegar al consenso aprender y sobre todo encomunadamente poder llegar a liderar unas guías de trabajo para que queden condensadas todas las disciplinas que están íntimamente relacionadas en el trabajo del paciente por el éxito del paciente y la vinculación nuevamente al sector social y al sector laboral Mauricio doy el paso a la otra diapositiva para que hagas la pregunta esta pregunta se la vamos a dirigir a la profe Angélica dice profe ¿cuáles son los retos desde los indicadores de manejo interdisciplinario para mejorar el impacto de la realización desde la fonaudiología en las personas de la UCI? Mira yo creo que como indicadores uno de los grandes indicadores es recurso humano el recurso humano que esté presente en la UCI un recurso humano certificado calificado en el abordaje de las personas que están en cuidado intensivo y el saber el manejo dentro de todo el equipo de los alcances y claramente y claramente Néstor nos decía importante no sentir que nos estamos haciendo intrusiones en otras profesiones todos nos complementamos de alguna forma nos apoyamos de una u otra forma y no estamos haciendo intrusión profesional es saber trabajar en equipo donde estos indicadores donde claramente tengo lineamientos de qué busco en cada paciente y nos lo decía nuestra compañera Laura tengo bases datos tengo evidencia que me muestra qué es lo mínimo que le debo pedir a un paciente que está en unidades qué requerimientos necesita cuáles son sus topes meta para un proceso donde puedo ser objetiva en esos indicadores un recurso humano que conoce esos indicadores un recurso humano que maneja esos indicadores y está actualizado permanentemente es fundamental para que este manejo interdisciplinar impacte en la rehabilitación y obviamente la atención temprana todo el abordaje temprano del paciente desde que entra a la unidad de cuidado intensivo desde el momento cero de su unidad de cuidado intensivo ya necesita estar siendo abordado preventivamente para que estos indicadores de rotación cama de complicaciones cada vez sean mucho más bajos y que todo el personal tenga unas habilidades cualidades enfocadas a la humanización y a la evidencia y excelencia profesional pensar que estos retos son los que nos pone cada día cada uno de nosotros dentro de una unidad de cuidado intensivo muchas gracias angélica y pues también es claro que en estos conversatorios hace parte de las regiones por tanto doy ahora la pregunta para mauricio enríquez cuáles son las necesidades desde el recurso humano y la capacidad de tecnología en salud para responder a los retos actuales de la atención en rehabilitación cardiopulmonar en UCI en un país tan diverso como lo es Colombia desde las regiones bueno profe yo pienso que los retos desde el recurso humano se puede empezar primero por tal vez la falta de personal que aún existe digamos existen muchas unidades de cuidado intensivo y tal vez todas no tienen el profesional interdisciplinario ahora en algunas regiones tal vez si está el profesional pero está enfocado en otras áreas entonces sería también capacitar a ese mismo profesional que se encuentra en esa área para que se pueda integrar al cuidado intensivo otro retos es el ambiente más bien la administración laboral es decir yo trabajo en estoy ubicado en una región pero a pesar de que existo la empresa no genera el la vacante laboral para que ingrese ese profesional que se necesita si en nuestro caso puntual digamos no contamos con terapia ocupacional ni fonodología si son profesionales que se necesitan pero pues digamos que los hay acá en esta región pero las empresas no han generado la oferta laboral también pienso que desde el recurso humano hace falta publicaciones tanto nacionales que demuestran nuestra propia necesidad ¿sí? es decir si yo investigara cuántos pacientes tienen ventilación o cuántos tienen sonda nasogástrica probablemente justifique que yo realmente necesito estar en este espacio para tener broncoaspiraciones o que se logre el retiro de la sonda más rápido y también desde el recurso humano pienso que falta más cultura de rehabilitación ¿sí? más cultura de emulización temprana realmente pues en esta región pensaría que pasa casi igual en las regiones a las la emulización temprana se inicia muy tarde si tal vez hablo con colegas de regiones capitales comentan que inician al mismo día o posible otro día realmente en estas regiones se inician tres cinco días y cuando hablo cultura es porque estamos cerrados a veces desde no la parte de rehabilitación sino desde las otras áreas como no ven la importancia de la rehabilitación ¿sí? entonces eso atrasa por más que yo quiera iniciar la rehabilitación y de mis bases por los cuales se quiere se necesita iniciar la emulación existe personal que insiste en mantener al paciente sedado saca digamos méritos por los cuales el paciente no se ve mover así uno le muestra la evidencia y desde el recurso tecnológico pienso que la falta de insumos es una limitación no del todo pero puede estar asociado a los costos ¿sí? digamos que hay insumos muy buenos pero digamos que su costo es bastante elevado y eso tal vez la empresa tal vez no sea rentable pero pensaría que pensar también que las empresas deberían empezar a largo plazo tal vez una inversión bastante alta hoy o medianamente alta pero más adelante cuánto se podrán ahorrar en costos si los pacientes duran solamente dos días ventilados a comparación de cinco o seis días esa sería mi respuesta profe muchas gracias Mauricio y avanzando bueno estaba para el profe Jorge dice cuál es el impacto de las intervenciones integrales frente a los desafíos de las nuevas tecnologías aplicadas a la evaluación y a la integración de las baterías interdisciplinarias que permitan mejorar los diagnósticos tempranos en la rehabilitación cardiopulmonar en UCI muy bien yo creo que en su momento como lo expresó Angélita las baterías y es claro que tenemos siempre que tener la práctica basada en la evidencia yo invito a todas las personas que en su momento tienen la especialización o aquellos que se están formando la importancia de traer la investigación hacia el que hacer profesional es decir y lo hemos visto en las anteriores conferencias ver esa validación de la prueba ver la sensibilidad si hablamos de los métodos y procedimientos de intervención poder ver el gol estándar poder revisar en su momento cuál es la evidencia que se viene trabajando con la modalidad que se va a realizar si hablamos de las intervenciones encontramos diversos artículos que nos permiten llegar a observar que el trabajo multimodal lo digo desde la parte de rehabilitación cardiopulmonar los resultados son mucho más satisfactoros y eso es claro desde que uno observa los principios del entrenamiento físico si usted todos los días no realiza un cambio en las estrategias no hay una periodización no hay un tema de individualización pues vamos a tener en este momento una rutina y quizás y puede ser algo grave para nosotros cuando hablamos de movilización temprana es un tema de un riesgo de la de la solo concepto de movilización que ya algunas unidades de cointensivo empiezan a generar este procedimiento en auxiliares de enfermería por eso resulta súper importante empoderarnos y trabajar de manera eficiente y basado en resultados y en indicadores como también lo decía Angélica para establecer unas intervenciones especializadas porque la unidad de cointensivo es un servicio especializado lo conversábamos también en su momento ayer con el equipo que está hoy presente es también ver de que vamos creciendo en las especializaciones pero también debemos propender por un manejo de reconocimiento laboral frente a lo que digamos el fisioterapeuta el terapeuta respiratorio el fonodiólogo el nutricionista establece cuando hay un usuario críticamente enfermo entonces a la par de lo que se va investigando a la par de lo que se va generando en la tecnología también debe haber ese proceso de reconocimiento laboral lo que nos va a permitir entonces también en los tiempos de atención poder integrar estas baterías de evaluación generar un equipo interdisciplinario como también lo decía Angélica para promover diagnósticos tempranos y que no solamente veamos islas o un simplemente contrapunteo en lo que a veces uno observa en el equipo interdisciplinario ahora bien para el área de rehabilitación es claro los principios y la rehabilitación cardiopulmonar lo que se observa es siempre tener en claro ese esquema que Wasserman nos explica de esa interacción del área cardiovascular pulmonar de la parte del trabajo de de la mitocondria de la parte muscular para poder determinar en dónde está la causa y en inicio traerlo hacia la evaluación y traerlo a la intervención entonces creo que para Colombia es un reto muy grande para los rehabilitadores y vuelvo insisto la rehabilitación no es de un solo una sola profesión sino es un equipo interdisciplinario a veces vemos en los currículos que en algunas profesiones enseñan rehabilitación como si fuera un enfoque disciplinar y lo que debemos ver es un enfoque interdisciplinario tras disciplinario pero no puedo decir que la rehabilitación es de una sola disciplina quiere decir que estamos llamados a poder trabajar en equipo y lógicamente de las áreas específicas o perfiles profesionales siendo respetuosos como también lo decía Angélica para no llegar a generar el intrusismo muchas gracias gracias profe vamos a leer dos preguntas que tenemos en el chat una es muy puntual es para la profe Angélica y dice ¿desde cuándo debería iniciarse la intervención de fonodiología con intubación orotraqueal? la profe Pilar bueno profe Pilar yo creo que hace unos 10 años hacia atrás al fonodiólogo le decían tú no lo puedes tocar hasta que le saquen el tubo el médico intensivista no lo dejaron ni acercarse el terapeuta respiratorio ni me vaya a tocar el tubo entonces se ha empezado a tener y esto ha sido un conocer y un avance por ejemplo en otros países como Chile donde ya nos han mostrado protocolos muy interesantes sustentados donde el abordaje del paciente intubado lo hacemos con el paciente intubado el manejo de limpieza de cavidad oral para minimización precisamente de neumonía adquirida por acumulación de secreciones un conocimiento muy amplio del proceso de intubación para poder hacer movilizaciones tempranas de algunas estructuras doromotoras el apoyo y el soporte con terapia respiratoria y por ejemplo eso lo he vivido en la unidad donde trabajo y es el uso del vendaje neuromuscular como apoyo a la musculatura respiratoria en estos pacientes con intubación para ayudar especialmente al destete el cómo mantener musculaturas respiratorias paringias y laringias para favorecer la extubación entonces ahorita en este punto te digo se puede manejar desde que el paciente está intubado si hubiera estado en otros años 10 años atrás me hubiera hecho esta misma pregunta profe Pilar te hubiera dicho hasta que lo extuve pero ya la experiencia y el conocimiento de otras de otros avances en otros países nos han mostrado que podemos iniciar con el paciente intubado con un amplio conocimiento con protocolos muy claros asociados a que hasta dónde llega el rol del fonaudiólogo en este paciente con intubación y cómo tanto hace apoyo a su desempeño de salud general y al apoyo con terapia respiratoria que es donde más te puedo decir que se han tenido muy buenos resultados para favorecer los procesos de extubación ayudando en el soporte de la musculatura a través del vendaje neuromuscular a nivel de cuello a nivel de musculatura respiratoria espero que eso te te libere la la duda gracias tenemos otra pregunta que está muy abierta la vamos a responder muy puntual vamos a empezar con el profe mauricio con mi tocayo dice desde una mirada desde la interculturalidad y diversidad existente en colombia y el mundo cómo se aborda el paciente en UCI desde estos retos sociales actuales si bien es cierto pues que hay mucha diversidad en la atención en la en la poder adquisitivo en otros países Alemania España Inglaterra Estados Unidos yo creo que Colombia está haciendo un trabajo muy interesante en la conformación de de investigación y sobre todo en la adquisición de equipos entonces yo pienso que no importa de donde estemos y que cultura tengamos sino qué tan apropiados estamos de lo que tenemos y de qué tanto conocemos adecuadamente los equipos porque yo en una unidad de cuidantensión puedo tener el último el último ventilador cierto pero si el equipo y si el equipo no está en capacidad de aprender como se dice vulgarmente en Colombia de cacharrearle y no está no estamos sacándole el provecho entonces no tendríamos nada entonces tenemos que nosotros en todas las regiones en todas las partes donde hay más o menos recursos primero tenemos que trabajar con lo que haya pero trabajemos y optimicemos los recursos y sobre todo tenemos que una cosa que no puede que nadie nos lo puede quitar es el aquiso internet y es actualizarnos constantemente leer y sobre todo mantenernos capacitados y el verdadero clínico es el que se va con la duda y trata de toda a toda costa de solventarla para llegar de pronto con una propuesta al día siguiente comentarla con el equipo multidisciplinario gracias por ahí seguimos con la misma pregunta para la profe Laura ¿cómo abordar el paciente en UCI desde nuestros retos sociales actuales es abordándolo desde desde que el paciente entra a las unidades de cuidado intensivo y desde que el paciente llegue con sus familiares es darles como esa salvaguardia de que vamos a sacar a su paciente bien sin tener sin tener que decirle al familiar de que el paciente no va a salir sino de darle como esa esperanza de darle como esa como esa como esa esperanza a ese familiar que necesita ver de nuevo a su familiar fuera de las unidades de cuidado intensivo y el tener un equipo multidisciplinario y ahorita estaba viendo desde que son audiología debe que entra el paciente a mi edad de cuidado intensivo y que está ventilado debe estar al tanto porque con son audiología hemos visto de que él nos ha nos ha ayudado en la parte de lo que es pacientes que son a veces empiezan a hacer muchas y alorreas no empiezan a tragar empiezan a hacer bifagia desde un inicio cuando se ventila el paciente entonces eso ha sido para nosotros una ayuda tener un fonorbiólogo lo mismo que las nutricionistas y fisioterapia en las unidades de cuidado intensivo gracias profe profe angélica que aporte nos quieres hacer bueno te tengo una palabra se llama humanización humanización en cuidados intensivos precisamente uno de los ejes del programa de humanización en cuidados intensivos tiene que ver con la comunicación y la comunicación me permite unir esos dos elementos interculturalidad y diversidad y el proceso de respeto de participación dentro de los procesos de humanización de cuidado intensivo permite darle esa mirada en la cual tengo en cuenta y respeto la posición del paciente de su familia el llegar a negociaciones entre el profesional de salud y la familia o el paciente de procesos y procedimientos que quiera que se le hagan o no por su cultura por sus ideales y la diversidad desde el punto de vista comunicativo también a veces lo tenemos que tener en cuenta muchas veces la persona es sorda y no hay algún elemento dentro de la unidad que pueda favorecer los procesos de comunicación entonces cuando tenemos unidades cerradas donde solamente es una hora de visita son cambios que se deben generar porque yo necesito un intercomunicador una persona que favorezca la comunicación entre el paciente que es sordo y su equipo de trabajo los profesionales de salud que están trabajando con él entonces eso nos lleva a tener cambios cambios de cómo se ve el abordaje y los procesos de respeto y humanización dentro de la unidad para favorecer que esa diversidad y esa interculturalidad no se limite o se sesgue dentro del proceso de salud comparto mucho el concepto de humanización yo pienso que debemos tratar a personas por más de que sea un paciente es una persona que tiene su familia que espera que regrese que tiene un trabajo que cuando salga o cuando ya logra salir de la parte crítica va a estar pensando qué pasó con mi trabajo realmente cómo tener de nuevo mi familia y pues también debemos de pensar en el trabajo en equipo así puntualmente desde la evidencia en el 2020 un estudio chino logró integrar creo que es el primer estudio que logra integrar el equipo de rehabilitación y es una muestra creo que de 200 pacientes y demostró que el trabajo interdisciplinario redujo en un 98% el delirium los días de estancia hospitalaria la neumonía asociada a ventilación mecánica y la trompoporoflaxis estudios similares han desarrollado solamente desde una sola profesión ya sea desde fisioterapia o de terapia ocupacional pero no se obtiene el mismo resultado el porcentaje del delirium es más alto porque porque se abordó solamente un profesional también tenemos que tener en cuenta que la unidad de coenticio cuenta con muchos pacientes y a veces la carga laboral no da para un solo profesional entonces ese trabajo interdisciplinar permite optimizar el tiempo debemos tener la parte profesional y ética de nosotros mismos para lograr ese trabajo en equipo que es lo que se logra hoy yo les dejo una frase que cita el profesor Paul él es un intensivista de Estados Unidos y él dice en su artículo de combatiendo la debilidad en la UCI dice estamos creando víctimas o sobrevivientes de la UCI es una pregunta que todos nos la debemos hacer en nuestra UCI nuestros pacientes son víctimas o sobrevivientes profe Jorge ya para finalizar que aporte nos quieres finalizar concreto y finalizamos la pregunta digamos son retos que tenemos los rehabilitadores y el equipo interdisciplinario de las unidades de coenticio cuando vemos ejemplo población indígena donde el proceso de la intubación tiene unas percepciones y la respuesta Iván que nos hace la pregunta es un desafío para el equipo interdisciplinario poder también ver cuáles son esas percepciones que se tienen de nuestras intervenciones en comunidades indígenas o comunidades raizales donde se somete el cuestionamiento a una medicina occidental pero pues que nosotros vamos más allá y lo que promovemos es ese valor de la persona y el cuidado cardiopulmonar y el cuidado del área de voz y habla por tanto siempre será un desafío el estar en diversos contextos que ofrece el país al cual queremos y pues creo yo que también viene a ser los dilemas bioéticos ejemplo claramente está la salud mental y pues en estos conversatorios esa parte de salud mental arranca también de ver y considerar la salud mental de quienes ejercemos en las unidades de ecointensivo como estamos previniendo alteraciones de sueño como lo estamos trabajando con métodos de intervención desde la actividad física los estilos de vida saludable pero creo que a veces cuando son mitos y realidades son desafíos que hay que tomarlos a partir no de la protocolización que a veces uno encuentra en la unidad de ecointensivo sino en casos específicos centrados en el valor de la persona muchas gracias gracias por ver Jorge bueno muchas gracias a todos muy amables gracias por su participación un saludo y agradecimientos quiero dejarlos con nuestra vocal nacional de terapias Gladys Canchila para cerrar la actividad Gladys adelante bueno muchas buenas noches a todos de verdad estoy muy feliz esta semana no se hubiera podido realizar sin la ayuda y la presencia de todos ustedes a todos los conferencistas muchas gracias y esto es lo que se quiere colocar un granito de arena y dejar un legado en todas las profesiones sea cual sea porque nosotros somos un equipo y para eso estamos cuál es el punto y la meta final de todos los profesionales que trabajamos en la unidad de cuidado intensivo nuestros pacientes y eso lo tenemos que tener claro y unidos podemos hacer el mejor bienestar y el mejor pronóstico para esos pacientes muchísimas gracias esto no se termina acá vamos a seguir con los webinares y de una los invito desde ya para el congreso 2025 que va a ser en Medellín y esto es de ustedes recuerden afiliarse la ANSI somos todos absolutamente todos y para nuestros pacientes muchas gracias mi Dios los bendiga gracias 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 por ver el video.